El próximo día que tengamos, al final del tema, ya el tema de Descartes lo doy por acabado, solo haremos una lectura rápida el martes, y de los apuntes daremos una lectura rápida y un comentario, pero primero hay que leerse los en casa, dos, las elecciones siguen a partir la semana que viene normal, segundo, al acabar Descartes hay un comentario del texto, quiero que te hagan el resumen del texto en cuatro líneas, la última, y hay una lectura que conviene que la vea, al final de la lección, al final de la lección, el libro, hay un texto de Descartes que quiero acabar con el resumen en cuatro líneas, y luego hay una lectura, a la página siguiente, a Gómez, y yo quiero que le entregan el libro, entreganme los apuntes y la lectura del final del tema, y resumido en cuatro líneas, el texto, y luego el lútex,